Bueno, un cordial saludo de parte de la Administración Municipal. Mi nombre es Richard Zapata, soy el Secretario de Competitividad del Municipio Anfitrión, el Municipio de Mosquera. Bienvenidos a esta, la conferencia Retos y Oportunidades de la Reactivación Económica Cundinamarca-Sabana Occidente. Gracias, doctor José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio, Industria y Turismo, y doctor Saúl Pineda, Vice Ministro de Desarrollo Empresarial. Nuestro alcalde anfitrión, Yangelo Meta, en compañía del Gobernador de Cundinamarca, doctor Nicolás García, y nuestros queridos alcaldes de la provincia de Sabana Occidente, presentamos sincero agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a esta bella provincia. Por favor, señor Ministro, transmita nuestro saludo y agradecimiento a su equipo de trabajo por la colaboración ofrecida, a María Alejandra, a María Emilia y a Juan Pablo. De la Universidad de La Salle, muchas gracias por todo el apoyo. Nos acompaña el doctor Jaime Rendón Acevedo, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales. Nancy Cañón, gracias por hacer realidad este evento, pero sobre todo por su valioso apoyo en el sector educativo de la región. Doctor José Manuel, me permito presentar y saludar a nuestros queridos e incansables empresarios de la provincia de Sabana Occidente, quienes son uno de los engranajes más importantes en la economía de este país. Para ellos, nuestro total apoyo y reconocimiento por su perseverancia en estos momentos tan difíciles. Vamos a salir adelante. A la Cámara de Comercio de Facatativá y el noroccidente Cundinamarqués y su presidente Gratiniano Suárez, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos, que Dios nos bendiga. No robo más tiempo. Vamos a iniciar con la agenda. Tenemos en este momento al doctor José Manuel Restrepo. Señor Ministro, todo suyo en el escenario. Bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están oyendo, los que están participando. Saludo al señor gobernador, al secretario Richard, también un saludo muy cordial. Saludo también al alcalde de Mosquera, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Giancarlo Geronmeta. A todos los alcaldes de Sabana Occidente, un saludo especial. Ustedes son grandes protagonistas de las posibilidades de reactivación de país, desde Cundinamarca a los empresarios, que han hecho una tarea también encomiable, que no ha sido fácil. Y de la misma manera, al presidente de la Cámara de Comercio de Facatativá, Gartiniano Suárez, a todos los académicos de la Universidad de la Salle, participantes de la misma, al señor viceministro, y a todos los que nos están viendo en esta conversación. Yo quiero arrancar esta conversación, haciendo una referencia a lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo no es culpa de nadie. Es una pandemia, es una pandemia que afecta a la humanidad, es una pandemia que afecta a Colombia. Es una realidad que nos genera una profunda incertidumbre. La incertidumbre de saber que no tenemos una vacuna, la incertidumbre de no saber si hay inmunidad o no, cuando se sufre del virus, la incertidumbre propia de la dimensión, también del impacto. Pero esas incertidumbres se solucionan anticipándose al futuro. Tal vez alguna vez Peter Drucker señalaba que la mejor manera de predecir y anticiparse al futuro, y lo estoy parafraseando, es crear. Y creo que la reactivación arranca por un esfuerzo de cada uno de nosotros, creando ese futuro. Eso supone una gran dosis de resiliencia, de confianza. Y esa resiliencia, en el fondo, tiene varios compromisos. El primero de los compromisos, y ha sido el compromiso del gobierno nacional, es cómo adaptarse, también de los empresarios. Esa ha sido la primera preocupación, cómo adaptarnos a una nueva realidad. Reconociendo, además, que la forma como se enfrenta esa pandemia ha sido el cierre de actividades productivas, y que eso tiene costos importantes. En materia de comercio exterior, por ejemplo, va a implicar seguramente una caída de comercio en Colombia del orden del 50%. Estamos viendo los resultados en materia de comercio, también en materia de industria, en el mes de abril, que son resultados con unas caídas muy importantes, al punto de que el Producto Interno Bruto, en el mes de abril, cae al 20%. Un hecho, sin duda, histórico en la vida de Colombia, y es un hecho, además, inevitable frente a un cierre de actividades productivas. La tasa de ocupación hotelera, también llegó a niveles nunca antes visto en el país, del orden del 6%, tristemente, después de haber sido un sector récord en la vida de Colombia, en ocupación hotelera, en ingresos de los hoteleros, entre otros temas. Eso lleva a que, muy seguramente, la economía al cierre de este año, caiga entre un 5% o un 8%. Frente a eso, como yo les decía, la resiliencia supone, en primer lugar, adaptarse. Y adaptarse significa reconocer también nuestro propio contexto de región, las oportunidades que tiene una región como Cundinamarca para contribuir a la diversificación de la industria en el país, al desarrollo de servicios por el talento humano y la formación en educación que tiene. Las oportunidades que hay también en agroindustria, en el sector agropecuario, bien en sectores industriales como alimentos, como calzado, como confecciones. Creo que hay oportunidades que se nos abren a continuación. En este cortísimo plazo, la reacción del gobierno para adaptarnos ha sido, en primer lugar, proteger la vida de los colombianos. Y esa seguirá siendo la prioridad. Tenemos que insistir sobre este punto. Y yo quiero insistirlo, sobre todo con dos criterios. El primero es responsabilidad del empresario, del empresariado aquí presente, por hacer cumplir los protocolos de bioseguridad, por los niveles de aporo, por la forma como se generan los distanciamientos. Y también disciplina de los ciudadanos. Disciplina de los ciudadanos para lograr esos distanciamientos, para no generar espacios de interacción que generen una problemática sobre el tema de la salud. Allí el gobierno ha invertido más de 8 billones de pesos en temas como la liquidez para el sector de salud, en elementos de protección, en anticipar la ley de punto final. En segundo lugar, Y el segundo lugar, eso es responsabilidad del derecho por el tema de la salud. También es responsabilidad del empresario. Y por eso, en protección de empleos se han hecho esfuerzos de líneas de crédito nuevas, de líneas de garantía en crédito, de diferir impuestos, de buscar, diferir también pagos de servicios públicos, de lograr subsidios a los menos favorecidos en esos servicios públicos, de los subsidios a la nómina, el pago de la prima, entre otros temas. Eso en ese cortísimo plazo. Allí, Cundinamarca ha sido beneficiario de algunos de los programas, para mí muy lejos, solamente en líneas Bancóldex y líneas del Fondo Nacional de Garantías, entre desembolsos, reservas ya del sector privado, estamos hablando de cerca de 240 mil millones, 249 mil millones. Y quiero allí insistir, gobernadores y alcaldes, que podemos ir un poco más lejos. Y si un poco más lejos, puede ser la invitación a través de líneas especiales, como Cundinamarca responde, que podemos construir, y sé que el gobernador lo ha venido haciendo con Bancóldex, una línea especial, solo para los municipios de Cundinamarca, que pueda distribuirse con microfinancieras, o entidades que lleguen directamente a ese micro, pequeño empresario del departamento, que ha sido, entre otras, además, muy exitoso en por lo menos 7, 8 departamentos del país, y que creo que ayudaría. Estuvimos con el gobernador, hablando de este tema, y creo que aquí, con presencia de los alcaldes, podemos prontamente implementarlo, porque allí Bancóldex tendría la posibilidad de contribuir a ese propósito. En el corto plazo, en el corto plazo, nosotros necesitamos empezar a romper ese dilema entre economía y salud, porque no existe tal dilema. La prioridad siempre es la vida. Sin vida no hay economía. Pero de la misma manera, ¿cómo lograr? Cuidando, o cuidadosamente, respetando y contribuyendo a preservar esa vida de los colombianos, ¿cómo lograr en simultánea que la economía se empiece a reactivar? Allí se necesita esa conciencia del empresariado de cumplir con protocolos estrictos de bioseguridad. Y se necesita también avanzar en este proceso, que es la solicitud de los empresarios de su validación de protocolos. Allí se va, o va a ser indispensable, seguramente, ir avanzando, de pronto, más rápidamente, en esas empresas que han validado protocolos, claro, con todo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, en los distintos sectores de la economía. Hoy, los sectores de la economía, si cumplieran protocolos, pues permitirían que, por lo menos, pudiese la economía operar en cerca de un 80%. Naturalmente, ahí, también los empresarios tienen que ser conscientes de que hay que cumplir estrictamente con esos protocolos de bioseguridad, y ese ha sido un compromiso. El otro punto es cómo contribuir exitosamente al desarrollo de estrategias de demanda. Eso, en ese corto plazo. Ahí es donde entran estrategias como la del día sin IVA. Yo quiero hacer un llamado a todo el sector empresarial a cumplir estrictamente esos protocolos de bioseguridad, de aforo, en este día. Esto es muy importante, porque, de nuevo, la prioridad tiene que ser y seguirá siendo siempre la vida. Pero también a los ciudadanos, a los ciudadanos a que tengamos la suficiente disciplina para el distanciamiento, para la forma como llegamos al establecimiento de comercio. Eso es absolutamente definitivo. Y tenemos que ser capaces de lograrlo, porque vamos a vivir en medio, convivir en medio, de todas maneras, con el virus. Pero tenemos que ser muy responsables en nuestras actuaciones. Pero la resiliencia supone también recuperarse y superar. Por eso estamos pensando que en el mediano plazo se necesita un plan de reactivación. Y desde la perspectiva de comercio, industria y turismo, nosotros hemos pensado en varios frentes. Hemos pensado en, primero, cómo fortalecer la industria, nuestra industria nacional. Cómo acompañar sectores claves. Cómo lograr generar competencia a las importaciones que vienen del mundo con sectores productivos que tienen competitividad y que perfectamente pueden darle competencia a esas importaciones. Ya hicimos un primer ejercicio y encontramos que Colombia está importando cerca de 5.800 partidas, de las cuales por lo menos 1.200 tienen registro de producción nacional con niveles de competitividad de cerca del 20%, altos o medios. Luego ahí hay a lo menos 140 empresas en todo el país que tienen la capacidad de desarrollarse. Por eso estamos diseñando una estrategia puntual para algunos sectores en donde podamos ser protagonistas. De la misma manera, cómo avanzar en los procesos de relocalización de empresas que estando en el mundo pueden ubicarse en nuestro país. Seguir atrayendo inversión. Miren, al mes de abril, en medio de la pandemia, a la luz de las cifras de la balanza a cambiar y a la inversión extranjera directa en sectores no mineros en Colombia, sigue creciendo a más de un 80%. El país sigue teniendo atractividad a nivel internacional en materia de inversión. Aprovechar también que Colombia el próximo semestre encabeza el presidente Iván Duque, va a ser presidente pro témpore de la Alianza del Pacífico, de la Comunidad Andina. También de ProSur va a ejercer la presidencia de la Asamblea del BID. Luego, allí Colombia tiene la gran opción de construir, por ejemplo, cadenas regionales de valor. Y ahí es donde digo, hay muchas industrias en el departamento de Cundinamarca que pueden ser protagonistas de este esfuerzo. ¿Por qué no también aprovechar el momento, como lo hemos visualizado, para fortalecer la exportación de servicios? Servicios de software, servicios relacionados con ti. Y Cundinamarca tiene una oportunidad para hacer ese tipo de desarrollos también. Creemos que ahí existen opciones importantes. El fortalecimiento de la micro, de la pequeña, de la mediana empresa. ¿Cómo? Mejorando en mecanismos de financiación. Ya tenemos la experiencia de lo que hizo el Fondo Nacional de Garantías. Podemos ir más lejos con ello. De la misma manera, ¿cómo fortalecer toda la estrategia de comercio electrónico, que ha sido exitosa a lo largo de estos dos meses? ¿Cómo avanzar también en formalización de las empresas? Creo que ahí hay algunos de los caminos que hemos visualizado. Pero Cundinamarca también juega y jugará un papel protagónico en el turismo local. O sea, ese turismo local que tiene como acento turismo cultural, turismo religioso, turismo de aventura, turismo de fauna y flora. Y allí Cundinamarca tiene el potencial porque el primer turismo que se va a reactivar va a ser el turismo cercano. ¿Por qué entonces no preparar ese escenario para lo que viene en un mercado gigantesco que es Bogotá, en donde al fin de los aislamientos muy seguramente el turismo se empezará a reactivar? Claro, supeditado a la apertura de los transportes, de transporte terrestre, de transporte aéreo nacional, en el caso del país. Pero creo que ahí hay oportunidades que se nos hagan. Allí, entonces, estamos diciendo en exportaciones, vemos oportunidades de exportación en el sector hortifrutícola, en el departamento, también en el sector de confecciones. Vemos oportunidades importantes en materia de inversión, en sectores de agroalimentos, de industrias 4.0, también en los sectores de medicamentos y del turismo mismo, y oportunidades en materia de turismo y desarrollo empresarial en esos escenarios que yo señalaba anteriormente. Quiero decir que esto va a suponer también un escenario de mundo en donde Colombia, habiendo tenido una debilidad por muchos años, que es su relación de exportaciones respecto del PIB, puede tener oportunidades. Y ya arrancamos. Y hay varias compañías de Cundinamarca que están en este plan, plan 10 de exportaciones, que incluye a las 100 compañías exportadoras, que incluye también programas como fábricas de internacionalización para esa MIPIME que está con intención de exportar. El desarrollo también y impulso a los sectores de servicios, como ya lo decía, software. Les voy a poner un ejemplo. Dos compañías de software en Colombia tienen exportaciones por 90 millones de dólares. Ese es el total de exportaciones, por ejemplo, del aguacate en nuestro país. Es muy importante el poder convertir plataformas como el Departamento de Cundinamarca, sus municipios de este suroccidente, en plataformas de desarrollo, de exportación de servicios como estos, porque generan empleo, generan empleo de alta calidad y reconocen además nuestro talento. Y en un caso de un departamento como Cundinamarca, la potencia y la fortaleza que tiene todo el departamento para su capacidad en materia educativa. En Uruguay hay una oportunidad que se nos puede abrir. Creo que con esto he tratado como de introducir como los temas centrales sobre los cuales estamos trabajando naturalmente en la conversación, van a surgir otros. Pero yo insistiría y de cierre en que en este nuevo escenario de resiliencia necesitamos, como lo dije antes, responsabilidad y disciplina, disciplina ciudadana sobre todo. Mucho de trabajo en equipo. Aquí los planes territoriales tienen que tener enfoque de reactivación económica y tenemos que trabajarlos los gobiernos locales, el gobierno departamental, el gobierno nacional. Mucho de confianza en que el país en el 2019 era el país que más crecía en América Latina. En el primer trimestre el que más crecía en América Latina. Colombia tiene todo con que recuperar lo que hemos de pronto perdido a lo largo de este camino y crecer en forma de B pequeña, B de victoria. Y aprovechar oportunidades que se nos van a abrir de aquí en adelante. Repito, con un genuino trabajo en equipo del sector privado, de los gobiernos locales, del gobierno nacional, de los medios de comunicación, de la ciudadanía y de las instituciones. Así que un placer estar entonces en esta conversación con ustedes, aquí en esta conversación sobre el departamento de Pundinamarca y algunos de sus municipios y total disposición a trabajar de la mano con ustedes en esta reactivación económica. Señor ministro, muchas gracias. Para nosotros es valiosísima su compañía. Estoy verificando un tema para que me deje ver algunas preguntas que nos están haciendo en este momento. Mientras sucede esto, podemos darle la palabra al doctor de la Universidad de La Salle, al doctor Jaime Rendón Acevedo, para que por favor inicie. Desde su punto de vista económico, doctor Jaime Alberto, ¿cómo ve usted? ¿Cómo podemos salir? Todos los municipios, todos los territorios estamos aportando ideas, probando caminos, porque pues nadie estudió para esto en la universidad, ninguno de nosotros estudió para esto. ¿Cuál sería, desde el punto de vista con lo que ha transcurrido en estos tres meses largos, cómo podríamos reactivar la economía? ¿Cómo podemos fortalecer el sector educativo? ¿Qué hay que decirle a los estudiantes, aquellos que están empezando su carrera, su vida educativa? ¿Qué hay que decirles? ¿Por dónde hay que enfocarlos? Para que salgamos de esto y que simplemente sea un renacimiento de nuestro territorio y, por supuesto, del mundo. Bienvenido, doctor. Lo dejo en pantalla. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para el señor ministro, para el gobernador, para los alcaldes, para todos los que nos están escuchando. Este es un espacio maravilloso en términos de lo que podemos hacer, recogiendo un poco las palabras del ministro, es de lo que podemos hacer juntos, de la resiliencia que podemos tener como región para enfrentar esta situación que, como bien lo dice Richard, pues esto no lo habíamos estudiado. Nadie tenía experiencia en pandemias, nadie tenía experiencias en que la economía se paralizara. y de esta, como se dice, hay que salir, pero hay que salir juntos. Esos espacios de residencia, de trabajo en equipo, esa construcción de lazos de confianza, y con eso estoy recogiendo como las palabras del señor ministro, son esenciales a la hora de pretender o de asumir los retos que son los que tenemos que asumir como país. En el caso que nos compete, yo creo que esta es una oportunidad muy grande, o sea, digamos que buena parte de lo que nos ha sucedido, de las tragedias, para decirlo así, porque ya una muerte es una tragedia, entre los retos que tenemos es construir, es seguir forjando el territorio que tenemos. O sea, siempre hemos hablado de la idea de ciudad-región, pero esa idea de ciudad-región ha sido una idea esquiva entre nosotros, y yo creo que estos momentos son unos momentos esenciales para pensar, cuando estamos pensando que juntos tenemos que salir de esto, que juntos tenemos que diseñar las alternativas para esto, el tema de ciudad-región debe convertirse en una alternativa real. Y qué bueno que hoy, desde la alcaldía de Bogotá, desde la alcaldía de los municipios de La Sabana, desde el Cundinamarca, desde el Departamento de Cundinamarca, ya la idea de ciudad-región es un hecho que va a ser posible, que tiene que ser posible, y que nos junte y nos junte en perspectiva de esa reconstrucción que tenemos que hacer y esa reactivación económica. Pero juntos, no se trata solamente de un problema de región como juntos. O sea, yo creo que aquí, y rescato otra vez las palabras del ministro, es que el tema de la confianza y el trabajo en equipo tiene que conducirnos a una mentalidad empresarial un poco distinta. Y esa mentalidad empresarial tiene que ser el del trabajo asociativo, el del trabajo cooperado, un trabajo asociativo que nos permita generar economías, no solamente economías de escala, sino unas economías externas en donde se creen mercados de trabajo, en donde se creen círculos virtuosos, por decirlo así, unos elementos virtuosos que nos permitan que esos sectores líderes, que también hemos hablado siempre de sectores líderes, que esos sectores líderes que se han tenido bastante claros desde el ministerio, pues podamos hacerlo realidad, se puedan trabajar en esas cosas, pero hay que hacerlo con base en eso, con base en fortalecer los clústeres, en identificar clústeres, en identificar grupos, esos grupos de interés, esos grupos empresariales que nos permitan reactivar condiciones económicas, pero reactivarlos no como empresas solas, o sea, la formalización de empresas pasa también por el fortalecimiento de las mismas y el fortalecimiento de esas empresas tiene que ver con la parte de producción, con la parte de mercadeo, con la parte de post-venta, es decir, por la parte de financiamiento, todo lo que podría ser la cadena de valor y nada mejor para fortalecer esas cadenas de valor que hacer integraciones productivas, que hacer colaboraciones empresariales que nos permitan ese tipo de cosas. Hay otro elemento del cual tenemos también que hacer gala, porque nosotros en la riqueza que tenemos, o sea, un tercio de la producción nacional del país es de esta zona, o sea, esta zona sigue concentrando buena parte de lo que es la producción de este país y no solamente de la producción, sino toda la estructura competitiva. Buena parte de la estructura competitiva de este país está en Bogotá y en Cundinamarca. Eso lo tenemos que utilizar como plataforma, o sea, lo que el ministro decía ahora, tenemos todas las oportunidades, además de política, todas las oportunidades probablemente coyunturales, pero tenemos que aprovechar toda la estructura competitiva que tenemos para poder que las empresas se apalanquen en esa estructura competitiva. En eso tenemos que convocar sistema financiero, convocar universidades, convocar sector público, privado, convocar gremios, o sea, encontrar unos proyectos de futuro, unas ideas de futuro que nos permitan todos avanzar sobre metas concretas. En eso vamos a tener, vamos a tener que tener en cuenta otro elemento que tiene que ser esencial para lo que es la reactivación y el aprovechamiento de los retos y las oportunidades que se nos vienen. Y es cómo entendemos todo el tema alimentario de la zona, tanto de Cundinamarca como de Bogotá, porque nosotros tenemos una gran cantidad de economías campesinas, tenemos una gran cantidad de producción agroindustrial en la sabana que tenemos que potenciar. O sea, ¿cómo vamos a trabajar los elementos de la cadena alimenticia, del abastecimiento de la cadena alimenticia? En eso, por ejemplo, Mosquera ya tiene algunos avances. Todo el tema que desde Mosquera se viene trabajando con el cuento de Agrópolis, con el cuento de Hamaca, son elementos importantes que deberíamos de recoger para incluso proyectarlos y trabajarlos desde Bogotá región, ¿cierto? O desde la región central. Entonces, esos elementos nos permitirán, porque si algo nos ha mostrado toda esta pandemia, es que tenemos que ser muy cuidadosos de aquí en adelante, no solamente con la producción, sino con la producción campesina y la producción de alimentos. Miren, este país se sigue alimentando gracias a la producción de las economías campesinas. Buena parte de la producción de alimentos en este país la obtenemos de las economías campesinas y tenemos que hacer cada vez mejor los procesos de distribución de esa producción campesina, que el campo, que la producción rural pueda ser rentable. Eso lo tenemos que lograr y lo tenemos que lograr con Bogotá región y esta es la oportunidad para hacer esas cosas. Entonces, en conclusión, nosotros vamos teniendo el elemento de la producción, que es un elemento clave, que es un elemento basado no solamente en una gran capacidad de estructuras competitivas que tenemos, habrá que fortalecer infraestructuras, habrá que fortalecer muchas cosas que Bogotá y que Cundinamarca han venido trabajando, pero habrá que fortalecer todas esas estructuras competitivas que lo tenemos y en esa producción, la asociatividad, la producción cooperada debe ser un elemento sustancial y de la mano del ministerio, de la mano de las políticas nacionales y regionales, seguir trabajando en el tema de sectores líderes para potenciarlo no solamente en los mercados locales sino en los mercados nacionales. El tema del mercado local es una cosa importantísima, o sea, cómo fortalecemos y hay que fortalecer los mercados locales. Esta es la oportunidad para comprar colombiano, o sea, tenemos que apoyar la producción nacional, tenemos que apoyar lo hecho en Colombia, lo hecho en la región y esta es la oportunidad para el desarrollo de las economías locales. Por eso hablaba ahora de los territorios, por eso hablaba ahora de la necesidad de fortalecer lo que se viene generando en los municipios y lo que se viene generando en la región. Esta es la oportunidad para fortalecer esa región, ese territorio, esas economías locales. Con ese fortalecimiento de los mercados internos tenemos que generar procesos de empleo y procesos de empleo que nos permitan formalizar el empleo, nos permitan reactivar también el empleo. Vamos a tener que ser muy cuidadosos, o sea, se han hecho por parte de empresarios, por parte del gobierno, se han hecho unos esfuerzos muy grandes, pero también es cierto, ya lo vemos con las cifras, cómo hay un gran sacrificio de empleos formales ya en el país, pero es que tenemos una gran cantidad de informalidad y vamos a tener como sociedad que hacer un gran esfuerzo para la formalización del empleo. Y eso nos va a conducir a tener que pensar unos sistemas de bienestar, unos sistemas de seguridad social, unas cosas distintas que nos permitan generar un desarrollo, es decir, un crecimiento y un desarrollo de la región. O sea, crecimiento, desarrollo e integración de la región como elementos sustanciales para enfrentar los retos. Y eso nos tiene que conducir a una cosa en la que también la región nos tenemos que poner de acuerdo, y es en el cuento del cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente. O sea, esto tiene que ser esto que será el principio, el principio para la consolidación de lo que está, es que tampoco se está partiendo de cero, lo decía también el ministro, pero tiene que ser las condiciones que nos permitan generar una región sustentable y una región con la suficiente calidad de vida natural que nos mereceríamos todos en la región. Muchas gracias, Richard. Doctor Jaime Alberto, muchas gracias. El señor ministro ya parece que nos va a abandonar. Gracias por su tiempo, señor ministro, ya estaba revisando las preguntas que tenemos aquí de algunos de nuestros empresarios. Le voy a dar la palabra, señor ministro. Claro que sí, le voy a dar la palabra, señor ministro, bien pueda, bien pueda para que se destruya. Las siguientes preguntas. Entonces dice, ministro, buen día y gracias por acompañarnos. Muy claro su mensaje. La pregunta fundamental es, ¿cómo puede el gobierno ayudar a agilizar los apoyos? Los créditos desde Banco Oltex en adelante y todo el sistema financiero tienen unos requisitos muy lentos de cumplir. La devolución de la DIAN, igual, los apoyos y en alivios en general son muy complejos de obtener y acceder. Algunos no aplicamos de acuerdo con los lineamientos, pero igual todos necesitamos. Ayúdenos, señor ministro. Y la segunda pregunta. Y la otra es referente a las exportaciones. Ya la busco acá. Dice, quiero preguntarle al ministro por qué las empresas que estamos exportando nos ponen tantas trabas. Debería agilizar ya que las demoras se están demorando las visitas y controles. Es demorado. Algo así alcanzo a leer. Bueno, listo. Yo arrancaría de pronto con la primera pregunta. Miren, una de las características en medio de la pandemia ha sido que aquí un día es como si fuera una semana, una semana es como si fuera un mes y un mes es como si fuera un año. Esto es para que entiendan también la dimensión de lo que esto ha significado. las medidas se van tomando lo más rápido posible. Créanme que nunca antes se había logrado en tan poco tiempo tantas medidas para ser aplicadas en el país. Naturalmente hay unos programas que arrancan de la nada. El programa con ingreso solidario para tres millones de colombianos arrancó en dos semanas. Un programa con familia de selección se demoró años en construcción. Entonces, hemos respondido al máximo de velocidad posible. Pero le voy a dar un dato. Banco Oldex. Banco Oldex ha colocado en el curso de estos meses el total que colocaba en un año completo. Solamente para esta pandemia ha colocado ya efectivamente un billón de pesos. Lo que significa que se ha hecho un esfuerzo gigantesco por lograr. Yo sé que las necesidades son infinitas y vamos a seguir creando y moviéndonos a la mayor velocidad posible. Vamos a hacer ese esfuerzo también. Fondo Nacional de Garantías. Solamente en estos meses entre reservas y desembolsos ha ubicado 10.2 billones de pesos. Y ahí pues hay una cantidad de recursos disponibles todavía disponibles de alivios para los sectores empresariales. Mi invitación es hagamos uso de lo que hoy en día está. Nos estamos moviendo de verdad a la máxima velocidad posible. El subsidio de la Unión se creó en muy poco tiempo. Ya se está implementando. Ya están accediendo las empresas. Lo mismo en el pago de la prima. Sé que en las devoluciones también se ha hecho el esfuerzo de agilización al máximo posible. Pero también pues los invitaría a que pudiéramos aprovechar esas oportunidades que están allí ya creadas. Y créanme que estamos haciendo el máximo esfuerzo para lograr en el menor tiempo posible responder. En exportaciones, facilitación de comercio. Facilitación de comercio ha sido una de las prioridades de Estado. Colombia era un país que tenía por casi 15 años un incremento incluso de tiempos y costos en procesos de importación y exportación. En la última, hace dos semanas recibimos ya la confirmación de que Colombia después de 15 años mejoró tiempos y mejoró costos de importación y exportación. Aún hace falta mucho. Y tenemos un equipo dedicado en el viceministerio de comercio solamente a ese fin. Recientemente sí se adoptó una media restricción de exportaciones para algunos productos relacionados con salud o elementos de protección en salud. Ya estamos revisando la medida si es conveniente extenderla más o si no y eso también facilitaría la exportación en ese tipo de productos. Luego ahí esa es una de las prioridades ustedes lo vean en el plan 10 con el compre logístico que va en la dirección exactamente de lo mismo y con la intención de seguir aprovechando esos mercados internacionales. Yo dejo al viceministro Saúl agradeciéndoles de nuevo a todos ustedes a los alcaldes al gobernador a los secretarios a los empresarios a los cabezas de cámaras de comercio y a todos los participantes en este evento y al propio Saúl como viceministro que es mi mejor reemplazo para esta conversación. Señor gracias por acompañarnos nuevamente que sigan así el análisis que estamos haciendo es que Colombia ha sido el país que menos se ha afectado con la disminución del PIB. Quiere decir esto que las medidas económicas que ha tomado el país han sido acertadas. Muchas gracias por acompañarnos señor viceministro bienvenido. Ya tenemos al presidente de la Cámara de Comercio de Facatativá. Entonces señor Gratiniano les doy la palabra. Bueno muy buenos días para todos especialmente para el señor ministro igualmente a nuestros alcaldes de Mosquera de Punza de Madrid y para el señor gobernador de Cundinamarca. Les ha hablado Gratiniano Suárez soy el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de nuestra región de la región del norociente de Cundinamarca la Cámara de Comercio de Facatativá. Ante todo pues transmitirle señor ministro en primer lugar una gran inquietud general de los comerciantes por los temas que tienen que ver con la reactivación económica esa reactivación que se ha venido dando gradualmente sin embargo ha habido en los diferentes municipios algunos criterios diferentes en lo que se tiene en lo que tiene que ver con la operación de estos negocios de estos comercios por ejemplo en algunos sitios se permiten domicilios en otros no se permiten domicilios en ciertos lugares han abierto algunas empresas algunos negocios en otros municipios no lo han permitido bueno hay mucha disparidad en cuanto a criterios a pesar de que a nivel nacional se han dado esa línea esa línea general para la operación de los comercios obviamente que todo dentro de los compromisos de responsabilidad de crear conciencia social y de tener más pedagogía y más formación ciudadana en torno a la importancia de la protección de autoprotegernos del autocuidado y de responder por estas normas básicas de higiene y de cuidado personal tanto con los empleados como con los clientes señor ministro hay algunas algunas preguntas que nos han llegado aquí al chat especialmente bueno tenemos una del sector agropecuario nos preguntan si es posible apoyar a las operativas de productores agropecuarios de la zona aquí en nuestra zona del norociente de Cundiamarca de Sabana Occidente Gualivá Magdalena Centro Río Negro para que ellos puedan establecer comercios y no depender únicamente de corabastos se siente que hay un monopolio en corabastos y que las personas no pueden dependen mucho del intermediario y no pueden desarrollar en buena medida su comercio porque dependen de un monopolio igualmente hay otra pregunta del sector cooperativo de nuestra región dicen que ya que se habla de ese crédito del microcrédito financiero que por qué no se le da oportunidad a las pequeñas cooperativas de manejar esos créditos directamente con las personas con lo que se estarían eliminando esa intermediación que actualmente queda con lo que se han denominado los gota-gotas y también hay otra iniciativa en la que se solicita se sigan eliminando todas aquellas barreras todas aquellas trevas todos aquellos excesos de trámites tanto en importaciones como en importaciones como en la reapertura de los negocios el señor ministro ya no nos acompaña no sé si de pronto el viceministro va a responder esas preguntas claro que sí en primer lugar doctor Gratiniano Suárez presidente de la cámara de comercio de facultativa un saludo muy especial al doctor Jaime Alberto Rendón a quien tuve oportunidad de escucharle una disertación que me parece que es muy orientadora del debate que hoy nos ocupa y desde luego a Richard por esta invitación que nos pone en la perspectiva de trabajar conjuntamente con la región con una región que además para mí ha sido desde mi época anterior en mi otra vida como académico en la Universidad del Rosario una región con la que he tenido oportunidad de trabajar muy activamente y déjenme para responder esta inquietud que me parece muy pertinente o inquietud muy pertinente del doctor Gratiniano en primer lugar felicitar al gobernador a la alcaldesa de Bogotá pero también a los alcaldes de la región metropolitana de Bogotá Cundinamarca por la aprobación que el día de antier ocurrió en la sesión plenaria del Senado que traza un momento histórico para Bogotá y Cundinamarca la modificación del artículo 325 de la Constitución Nacional permite la creación de la entidad administrativa de asociatividad regional bajo un régimen especial de alianza entre los municipios de Cundinamarca que por razones de la articulación regional podrían unir esfuerzos y van a unir esfuerzos en la ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible pero también alianzas económicas muy eficaces en la perspectiva de lo que viene que es la ley orgánica que ahora se habilita por primera vez en la historia después de múltiples debates que por fortuna hoy llegan a buen a buen puerto y quiero felicitar este ejercicio porque sin duda va a marcar un derrotero muy importante para el desarrollo de Bogotá y la región y en esa perspectiva doctor Gratiniano creo que hay algunas inquietudes que articulan directamente al gobierno nacional en estos esfuerzos de cooperación en la región metropolitana y desde luego hay unos temas aquí que tocan directamente con por ejemplo con Finagro o con el Banco Agrario que son las instancias dependientes del Ministerio de Desarrollo de Agricultura y Desarrollo Rural pero déjeme decirle que efectivamente en el marco del Fondo Nacional de Garantías y de la capitalización que hemos venido haciendo a la que ya se repitió el señor ministro hemos venido trabajando en un esfuerzo muy importante primero por llegar bajo la figura de movilización de créditos de garantías en un número muy importante en Cundinamarca yo quiero quiero aprovechar la oportunidad simplemente para destacar esto que ya mencionó el ministro para que usted tenga una idea muy importante de esos casi 10.2 billones movilizados en reservas y 3.5 billones movilizados por el Fondo Nacional de Garantías en todo el país hemos llegado con un total de reservas cercanos a los 140 mil millones de pesos en 2317 garantías al departamento de Cundinamarca y allí hay procesos asociativos que están ingresando de manera muy importante y yo quiero seguir invitando a las cooperativas de productores agropecuarios que aprovechen esas oportunidades que representan hasta un 90% de asunción por parte del gobierno nacional de las garantías y sin duda ahí hay una oportunidad real para seguir aprovechando estas oportunidades del fondo sin duda aquí hay un trabajo muy importante para complementar cuando usted habla de resolver cuellos de botella en distribución este es un tema que sin duda tiene que ser de la mayor importancia para trabajar con el Ministerio de Agricultura pensando precisamente en que le rompamos el espinazo a mecanismos de intermediación que se vuelven onerosos para nuestros campesinos y por eso no me queda ninguna duda de que en el marco de ese trabajo que estamos haciendo tan adecuado en el Comité de Logística y Transporte liderado por el Ministerio de Transporte pero de manera concomitante acompañado por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio tenemos que avanzar en soluciones de corto plazo y sin duda de más largo plazo en el marco de mecanismos de comercialización mucho más eficientes y le decía desde luego las cooperativas se están convirtiendo en un esquema muy importante al lado de las microfinancieras para llegar a los pequeños productores y seguimos desde luego comprometidos desde el gobierno nacional en esa dirección trámites sí ya mencionó los trámites el ministro en materia de facilitación de comercio tanto de importación y exportación pero créanme que en el marco de la estrategia Colombia Ágil Estado Simple Colombia Ágil donde nos habíamos propuesto 900 intervenciones el primer año de gobierno llegamos a 2.500 intervenciones en trámites que de verdad son complejos para los empresarios del país ahí estamos hablando de ahorros reales en mejora en trámites cercanos a los 24.000 millones de pesos y créanme que con las cámaras de comercio que son nuestra fuerza de despliegue rápido en las regiones vamos a seguir trabajando para que efectivamente podamos llegarle a los empresarios con más agilidad pero también con programas de desarrollo productivo como los que hemos adelantado con la Cámara de Comercio Gracias señor viceministro me robo la palabra doctor Gratiniano para leer otras preguntas que nos ha enviado usted se le ha enfocado por eso yo le decía en el previo señor viceministro de que es importantísimo porque las preguntas todas son de los empresarios de los microempresarios y nos dicen no solo somos empresarios industriales somos empresarios de cultura ¿qué estrategias hay para los artistas? pregunta Angélica Barbosa segunda pregunta proyectos de infraestructura en la zona somos una empresa de paneles solares don Germán Cortés pregunta don Germán bienvenido aquí a la secretaría y con mucho gusto desde la secretaría de infraestructura y de planeación de nosotros y de Sabana Occidente podemos hablar con los municipios para aclararle esa inquietud de proyectos de infraestructura y Rosa Gamarra de la zona franca de Occidente ayúdenos con facilidad en los requisitos para las prórrogas de las licencias de las zonas francas quiero decirle señor viceministro que no solo están las zonas francas aquí de Sabana Occidente Unido sino que tenemos le enviamos la invitación al grupo de WhatsApp de las zonas francas del departamento entonces también ahí se los presento a ellos qué pena doctor Gratiniano muy amable señor viceministro seguimos teniendo otras inquietudes de nuestros empresarios y comerciantes voy a decirle otras tres inquietudes algunos de ellos están preocupados por los requisitos de prórroga en las zonas francas también hay inquietudes en las zonas francas que hay varias aquí en nuestra en nuestra jurisdicción igualmente el tema del turismo esta región tiene un gran potencial turístico en la mayoría de sus municipios y las personas siguen preocupadas por la raptura del turismo en algunos casos turismo bueno la mayoría de negocios casi que están involucrados con el turismo algunos de ellos están reabiertos pues con unas condiciones siguiendo sus protocolos pero no han podido despegar el tema de ventas por hacerlo así y sobre todo pues que aquí las personas nos dicen sí se quiere que se reactive el turismo pero además se quiere tener quien los visite pues porque no hay movilidad no hay transporte no hay transporte en su municipal entonces esa es otra inquietud muy grande la del sector turismo en estos municipios en los cuales la mayoría pues dependen del turismo sí igualmente nos escriben con el tema de bancoles el tema que pues a pesar de que ha habido una gran una gran solvencia para el tema de impulsar a los a los microempresarios a generar a todo el comercio con el tema de la financiación nos dicen que siguen presentándose trabajas en los bancos demoras que a veces que a veces los bancos tienen sus clientes exclusivos que al pequeño lo dejan de lado si ha tenido un problema en su historia crediticia también lo dejan de lado siguen preocupados por esas esas tramitologías de los bancos al momento en que las personas se presentan a realizar sus trámites para obtener los apoyos que nos ha anunciado el gobierno y también hay una inquietud para el sector del arte de las personas que tienen que ver con el sector cultural y artístico cómo se va a producir esa reactivación y además todo lo que tiene que ver con formación en cultura y arte muy bien doctor gratiniano creo que el ministro me ha dejado una tarea aquí muy interesante de respuesta a inquietudes que todas me parecen además muy pertinentes y muy válidas y seguramente no voy a tener respuesta para todas pero tenga la la convicción de que hay muchas de ellas ya estamos trabajando por ejemplo efectivamente como ustedes saben para este gobierno del señor presidente Iván Duque la economía naranja las actividades artísticas y culturales las industrias culturales han sido son y seguirán siendo una gran prioridad porque partimos de la concepción de que aquí tenemos una gran capacidad de emprendimiento y una gran capacidad de creatividad que se expresa en todas esas actividades artísticas y allí desde luego los invito a la artista que ha preguntado por los apoyos del Ministerio de Cultura es muy importante que sepan que en el marco de todos estos decretos legislativos ha habido dos ministerios muy activos desde luego todos estamos muy activos pero en particular conozco la actividad tanto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Turismo como de Cultura con los que por obvias razones de carácter empresarial y de emprendimiento apoyamos a los artistas y a todas las industrias culturales vale la pena que miremos todos los apoyos que se están dando de manera directa a los ingresos de los artistas que en esta coyuntura han atravesado tantas dificultades y desde luego a los protocolos de ingreso de las actividades a ticket y culturales que van a entrar un poco más tarde pero que ya están dotándose de esos protocolos específicos con apoyo directo del Ministerio de Cultura y desde luego particularmente en el marco de la sección del Fondo Nacional de Garantía debo recordarles que los artistas en el esquema específicamente de movilización de garantías a través de créditos hacen parte de la línea de independientes y en esa línea de independientes repito se están asumiendo apoyos con la asunción de la garantía hasta del 80% por parte del Estado con lo cual la banca tradicional y las microfinancieras no tendrían que tener ningún argumento distinto a aprobar y avanzar en esos créditos porque estamos como les digo asumiendo gran parte del riesgo de esas entidades crediticias desde el punto de vista de los proyectos de infraestructura yo creo de verdad que estamos asistiendo a un momento histórico como lo señalé al comienzo la aprobación de la región especial administrativa de planificación Bogotá Cundinamarca y aquí hay personas que han participado funcionarios públicos que han participado en ese proceso de manera muy activa marca la posibilidad además de que el trabajo conjunto de los municipios que hacen parte de esa región metropolitana que van a ser parte efectivamente de esa región metropolitana pasen de las alianzas político-administrativas a las alianzas económicas y de infraestructura y para que claramente de manera colegiada este escenario de la región metropolitana se convierta en un interlocutor muy importante del gobierno nacional para impulsar esos proyectos de infraestructura así que no me queda ninguna duda de que estamos asistiendo un momento muy propicio para la articulación de lo regional con lo nacional entiendo que aquí hay un grupo de muy buenos amigos de las zonas francas de la región metropolitana un instrumento muy poderoso que ahora estamos concibiendo como un elemento fundamental de la reactivación económica del país no solamente como un elemento de atracción de inversión que es a lo que le hemos apostado en el régimen franco sino también como un instrumento de desarrollo productivo les doy solamente un dato las 114 zonas francas del país en las cuales un número muy importante de ellas están en la región metropolitana Bogotá Cundinamarca el 91% son micro pequeñas y medianas empresas de esas zonas francas especialmente aquellas que tienen el carácter de zonas francas permanentes parque o multiempresariales y desde luego estamos comprometidos aquí en dos frentes para responderle a nuestra buena amiga Rosa Gamarra efectivamente hemos venido haciendo un trabajo con la con la cámara de usuarios de zonas francas de la ANT ellos ella ha tenido oportunidad de participar en esos debates también otras zonas francas de la región para agilizar el proceso de prórrogas tal como está contemplado en el decreto 1054 del año pasado para hacer mucho más expeditas estas prórrogas como consecuencia de una decisión absolutamente fuerte del gobierno nacional en el sentido de que si ellas son elemento fundamental de la reactivación esas zonas francas deben encontrar con seguridad jurídica y prórroga muy rápida para avanzar en las inversiones que vienen en esta fase de prórrogas pero la buena noticia que quiero darles aquí a todos mis amigos de las zonas francas de la sabana es que estamos trabajando con el liderazgo del señor ministro y en el marco de la comisión intersectorial de zonas francas en un nuevo decreto que hemos llamado de zonas francas 4.0 para garantizar que vamos a usear un mecanismo que reforme el 2147 del año mil de 2016 porque hay que decirlo con toda claridad y ustedes me han escuchado mis amigos de las zonas francas en algún momento hacer este comentario de un de una ley del año 2005 la 1004 que tenía 5 páginas pasamos a un decreto reglamentario del año 2016 el 2147 de 102 páginas encontramos unas zonas francas sobre reguladas y ahora lo que queremos es en el marco de esa de esa reforma 2147 tenemos 8 ejes de intervención para convertir a las zonas francas en mecanismo de reactivación en mecanismo de desarrollo productivo en mecanismo de atracción de inversión y sobre todo de balance territorial así que además de que queremos agilizar las prórrogas en la actualidad vamos hacia un mecanismo mucho más ágil que además nos permitirá repito superar la sobre regulación de este instrumento y en todo caso contar con un instrumento muy poderoso turismo turismo es ciertamente un sector muy golpeado no es gratuito que del billón de pesos de pesos colocados por bancoldes a través de la banca privada y las microfinancieras la tercera parte de todos esos apoyos hayan estado directamente vinculados con el turismo y las actividades conexas con el mismo y desde luego estamos apostando ahora también a que si bien no han ingresado ya empezamos a ser pilotos en algunas regiones del país para que los hoteles para que los restaurantes para que todas las actividades asociadas con el turismo cuenten con esos protocolos para el momento de su apertura y desde luego reactivando todos los mecanismos de fortalecimiento con créditos incluso con la posibilidad de que tengan hasta un año de periodo de desgracia porque sabemos que este es un sector que está muy afectado y que tenemos que apoyarlo en esta coyuntura señor muchas gracias muchas gracias perdón doctor gratiniano que me están escribiendo unas preguntas parece que ya tenemos al gobernador y al alcalde Jay nos escuchas Jonathan me ayuda si tienen audio ellos el gobernador y el alcalde por favor señores estoy tratando de activarle el sonido ah ya ya en este momento ya un segundo le activamos el micrófono para que nos puedan acompañar listo ¿nos escuchan? ¿se escucha ahí Richie? señor un abrazo a todos a gratiniano vice ministro a todos muchas gracias estamos aquí en el territorio en Mosquera con nuestro alcalde estamos revisando supervisando todos los protocolos en las construcciones aquí en un proyecto de vivienda reactivando la economía un proyecto de constructora capital cumple absolutamente con todos los protocolos las personas trabajando de nuevo la economía moviéndose desde mañana sábado ya tendrán fines de semana con salas de venta y el mensaje simplemente todo nuestro apoyo todo nuestro respaldo a cuidar a los cundinamarqueses en su salud y en su economía por eso anunciamos 100 mil millones de pesos en crédito con el gobierno nacional y el departamento para préstamos de hasta 20 millones de pesos a pequeños comerciantes y a campesinos donde la gobernación paga los intereses corrientes hay seis meses de gracia y el la persona que adquiera estos créditos paga el capital tenemos microcréditos desde 100 mil millones desde 100 mil pesos para que no acudan al gota a gota que tiene grandes problemas por supuesto y que tiene una presencia importante en cundinamarca y queremos combatirlo estamos dando créditos a los comunales créditos para vivienda acabamos de cogerle la caña al ministro con una oferta de tener 20 mil de los subsidios del gobierno nacional de vivienda en cundinamarca para los cundinamarqueses seguimos con todo en la reactivación de obras por valor de 230 mil millones de pesos ya en cundinamarca más 700 mil millones que esperamos nos apruebe la asamblea departamental en el mes de julio para infraestructura y para inversión en competitividad y apoyo a los comerciantes del departamento aquí estamos juiciosos repito siendo un ejemplo en el manejo de la pandemia todos los municipios del departamento juiciosos reactivando poco a poco y por supuesto cuidando también el empleo y la economía muchas gracias y aquí los dejo con nuestro querido alcalde del municipio de Mosquera bueno muy buenas tardes un saludo días todavía un saludo muy especial a todos los integrantes de esta gran mesa yo quiero primero agradecer agradecerle enormemente al gobierno del presidente Duque en cabeza de nuestro ministro José Manuel y por supuesto de usted viceministro Saúl que conozco doctor Saúl todo su desempeño todas las situaciones que le ha colocado este coronavirus y de verdad nuestro reconocimiento especial por supuesto agradecerle a la universidad de la Salle también que ha sido una gran gestora y estamos seguros que ese tipo de alianzas nos van a permitir reactivar el territorio darle garantías a todos nuestros habitantes pero principalmente el que podamos reactivar la economía de una manera responsable en ese gran equilibrio de la vida pero también permitiendo a los industriales y a los comerciantes que tengan un nuevo capítulo y una nueva oportunidad un nuevo horizonte también agradecerle al doctor Gratiniano de la Cámara de Comercio Facatativá un gran amigo una persona que estimo mucho y que estoy seguro doctor Gratiniano que vamos a hacer pacha para que podamos ser garantía que podamos ser el apoyo que podamos ser el sustento de esta región que tanto lo necesite y claro está al doctor Richard Zapata y por supuesto a todos los comerciantes a todos los industriales que se han unido en este primer gran foro de reactivación económica que hemos construido en la marca Universidad de la Salle con el apoyo del ministerio y por supuesto del municipio de Mosquera a todos ustedes a los parques industriales porque además tenemos un reto enorme un reto que nos obliga a repensar el territorio ustedes saben que tenemos una oportunidad enorme en la geografía en este espacio en la ubicación tan importante que hoy tiene la sabana de occidente tenemos que empezar a visualizar lo que va a ser la llegada de la terminal 2 del aeropuerto El Dorado que si bien hoy es una incertidumbre en temas de tiempo el éxito de cualquier proceso administrativo está en la planeación que tengamos del mismo y eso nos va a permitir que a futuro tengamos un gran aliado a través de esta plataforma para que todos los industriales puedan crecer de igual manera con la llegada del tren de cercanías doctor Saúl la próxima semana el gobernador de Cundinamarca firmará el acta inicio de ese gran proyecto que no solo va a ser un proyecto para sabana de occidente sino que va a ser la reactivación de todo este sector un sector que además nos obliga a seguir pensando en cómo nos vamos a fortalecer después de este difícil momento yo les quiero dar unas pequeñas cifras para que ustedes las tengan presentes y doctor Jaime muy bonito el gato lo veo aquí acompañándolo en esta conferencia no se le separa vea señor viceministro hoy esta sabana de occidente creo que ya la habían mencionado es una sabana que maneja el 41% de la sabana hace parte del sector industrial una sabana que además tiene unas conclusiones y sin duda el principal motor de ese modelo está constituido a través de la empresa y los comerciantes que deben hacer un proceso sin embargo me quiero despedir con este mensaje y es que en la reciente semana se firmó o salió una ley que está pendiente de conciliación y posterior sesión presidencial en el sentido de empezar a mirar un área metropolitana un área metropolitana que además debe ser el copo de principal desarrollo nos tiene muy contentos porque en esta región tenemos prácticamente el 30% de la población de todo el país tenemos cerca del 35% de toda la industria tenemos cerca del 40% de las exportaciones que nos falta por supuesto engranarnos trabajar de la mano generar sinergia pero sobre todo dejarle un mensaje claro a todos los industriales de la sabana y por supuesto también a los comerciantes pequeños o medianos que cuentan con un gobierno nacional que los apoya y de parte del gobierno departamental y por supuesto del municipio de Mosquera que estamos para dar la batalla con ustedes que sientan toda la tranquilidad de buscarlos de plantearnos alternativas de buscar soluciones que seamos ese motor de desarrollo que les ayude a multiplicar la producción de esos productos la comercialización pero también doctor Richard con ese compromiso de que la tecnología sea parte del desarrollo de esta nueva región que estamos construyendo con todo el progreso con todo el desarrollo y por supuesto con todas las ganas de poder salir adelante los industriales y los comerciales y los comerciantes saben de mi inmenso cariño y por eso no desfalleceremos hasta que la normalidad vuelva pero no solo eso sino hasta cuando tengamos la capacidad particularmente la sabana occidente de construir una ciudad a 40 años con nuevos corredores viales con nuestro tren de cercanía con la LOO con la VAO con la 63 con la esperanza con diferentes proyectos de servicios públicos que garanticen la eficiencia de la industria que tengamos las mejores conexiones eléctricas sin picos altos sin picos bajos que no falte el agua que tengamos todas las garantías de ciudad para que los industriales fijen sus ojos en esta tierra que tengan alivios tributarios y que todos los días podamos crecer por eso doctor Saúl cuente con un alcalde comprometido escucharon al gobernador siempre con las mejores maneras y la mejor actitud y estamos convencidos que vamos a poderle dar todas las herramientas a la industria para que puedan salir adelante de este difícil momento y aprovecho antes de despedirme para desearle a todos los padres un feliz día que Dios los bendiga que Dios nos proteja y claro está que también Dios nos proteja que nos dé la sabiduría para saber liderar la causa de este momento complejo de la historia pero que también es una oportunidad única para reactivarnos para fortalecernos y sobre todo para salir fortalecidos doctor Saúl lo esperamos aquí en Mosquera también se van a morar cuando venga de esta tierra maravillosa y de toda esta sabana occidente que lo único que tiene para dar es amor cariño trabajo esfuerzo y una absoluta dedicación y doctor Jaime a usted a la Universidad de La Salle la gratitud el reconocimiento ya hace parte de nuestras entrañas y sé que la mano de todos los entes incluido la Cámara de Comercio vamos a tener la mejor provincia y la mejor región de todo el país que Dios los bendiga un abrazo fraterno y seguimos aquí conectados un abrazo especial para todos señor viceministro creo que tenemos tenemos una agenda hasta el mediodía lo vamos a aprovechar estos 10 minutos entonces doctor ya no las preguntas que revisa las preguntas que tiene hoy más unas recomendaciones que nos han hecho que nos ayude con unos temas los servicios públicos digamos que muchos empresarios han tenido que cerrar y las empresas de servicios públicos han iniciado unos cobros digamos que no han dado el manejo entendiendo que las empresas han cerrado radican la queja e inician los cobros jurídicos y la respuesta que le dan al empresario es una oficina externa entonces es sobre todo señor viceministro que nos ayuda a vigilar el tema y el apoyo de que ellos también sean conscientes las empresas de servicios públicos sean conscientes del mal momento por el que está pasando el sector empresarial industrial y comercial dos importamos nos endeudamos con Bancoldex para una importación llevamos cuatro meses quieta la mercancía no hemos podido vender que Bancoldex nos dé unos plazos para poderle pagar porque la mercancía está quieta que era con la que íbamos a pagar los créditos eso lo escribe don José Luis Fernández y tenemos unos proyectos un representante de la asociación de industriales aquí de Sabana Occidente don William Rosano nos dice mejorar la movilidad para la fuerza laboral que se puedan desplazar en bicicletas entre los municipios y hacia Bogotá sé que el departamento la región ya está haciendo los presentando los proyectos señor viceministro pero para que nos ayude con su empuje con su impulsito ahí apoyo aquí la cuña para y el espacio que tengo con usted para pedir estos favores doctor Gratiriano le vamos a hacer unas preguntas al señor viceministro para no para respetarle su tiempo en estos últimos ocho minutos que que queda con nosotros bueno muchísimas gracias Richard puedo hacer una pequeña propaganda me lo permiten bueno comentarles a todos nuestros queridos empresarios comerciantes a nuestros alcaldes a nuestro gobernador al doctor Saúl nuestro querido viceministro que la cámara de comercio facultativa ya ha lanzado y estamos promocionando entre todos una plataforma tecnológica para comercio electrónico esta plataforma se llama mi negocio virtual y le va a permitir a todos aquellos microempresarios todos aquellos pequeños comerciantes que no tienen recursos para pagar mensualidades para pagar mensualidades por páginas comerciales pues entrar a la plataforma en forma gratuita en forma totalmente gratuita a esta plataforma mi negocio virtual de la cámara de comercio facultativa entonces los invitamos para que se vinculen para que participen para que se unen a esta plataforma que va a operar en todos nuestros municipios también en Bogotá en toda la Cundinamarca y le permitirá a cualquier persona en cualquier municipio con un solo clic enterarse por sectores de qué de las necesidades que tiene de qué comercio tiene y así mismo realizar sus contactos sus ventas sus compras por internet entonces mi negocio virtual la nueva plataforma la cámara de comercio de facatativa para nuestros queridos comerciantes y también así como tenemos grandes problemas en esta situación que gracias a Dios pues vamos saliendo avante gracias al gobierno nacional gracias al gobierno departamental y a nuestros queridos alcaldes también vamos a lanzar un programa muy importante de marketing digital es decir para enseñarle a nuestros comerciantes empresarios especialmente a los micros de las oportunidades y las ventajas que tiene aprender a realizar comercio electrónico entonces vamos a los invitamos para que igualmente se vinculen participen aprovechen esta gran capacitación en comercio electrónico a través de nuestro curso de marketing digital y además se les va a hacer el acompañamiento hasta entregarles a cada una de las personas que participen y aprueben la formación correspondiente les vamos a entregar una página web para que comercialicen sus productos y puedan tener pues todas aquellas ventajas de las pasarelas de pago etcétera entonces esos eran los dos temas querido Richard que pena vamos a señor vamos a me acabo de llevar una pregunta académica entonces ahorita se la hago doctor Jaime Alberto no se me vaya a ir bueno bueno entonces seguimos terminamos con estas preguntas querido ministro haciendo aquí como un resumen de varias preguntas y haciendo grupitos de preguntas tenemos varias que son enfocadas a saber cómo se piensa apoyar el comercio local hay varias personas que han insistido en lo mismo aquí en nuestro chat preguntan cómo se va a apoyar cuáles son esas iniciativas para apoyar el comercio local teniendo en cuenta que pues es una de las salidas importantes de esta crisis y para reactivar nuestra economía teniendo en cuenta que muchísimas cosas y por no decir la mayoría son importadas entonces cómo vamos a reactivar nuestro comercio local cómo se va a promover las iniciativas nuestra propia producción en Colombia hay otra hay otras preguntas relacionadas con los temas de energía solar quieren también que se apoyen este sector de la economía el sector de energía solar y otra tercera de otro grupo de personas de comerciantes que están interesados en saber qué va a pasar con estos con estos temas que se adeudan por impuestos a la diaria especialmente los IVAs que no se han cancelado si va a haber algunas prórrogas si va a haber algunos periodos de gracia para el mismo entonces esas eran las tres grupos de preguntas hacia el viceministro muchas gracias y la pregunta de una vez para que estén después de que termine el viceministro mi doctor Jaime Alberto dicen cómo está fortaleciendo la universidad de la Salle la formación virtual en la región para que no tengamos que ir a Bogotá a estudiar si están abriendo los canales necesarios pregunta Jonathan Muy bien vamos entonces de manera muy sintética a responder estas preguntas agradeciendo de nuevo esta oportunidad de entrar en contacto con una región tan cercana a nuestros afectos vamos a tomar nota doctor Richard de las tareas que me puso en materia de servicios públicos y particularmente de infraestructura vial y de ciclorrutas que incluso usted puede profundizarme si quiere un poco más tarde para que podamos apoyar desde acá en todo lo que sea necesario me parece muy importante responder a la inquietud del empresario sobre el caso específico de Banco Holdings debido a que su mercancía tuvo algunas dificultades en su realización yo le recuerdo al empresario que Banco Holdings es realmente un banco de segundo piso que generalmente todas las actividades de redescuentos las realizamos a través de la banca privada o las microfinancieras y si usted quisiera reestructurar en particular ese crédito que creo que en este momento tiene toda la razón del mundo para hacerlo debe dirigirse en este momento al banco con el cual hizo la operación para que efectivamente lo escuchen y procedan a esa reestructuración quiero aprovechar este momento para anunciar además que ya estamos trabajando en este momento con el señor gobernador y con su equipo económico para implementar rápidamente la línea de crédito que llamaríamos en este caso Cundinamarca responde que es la que se articularía una serie de líneas regionales que estamos abriendo después de que se agotaron completamente las líneas de apoyo nacional hasta por un billón de pesos y que seguramente van a tener que ser ranqueadas retanqueadas desde lo nacional pero también desde lo regional así que yo creo que es una buena noticia el que estemos avanzando en los diálogos con el gobernador y su equipo para fortalecer una línea específica para los municipios de Cundinamarca y para los municipios pero también para los empresarios que aquí nos están escuchando qué interesante doctor Gratiniano esa propuesta tan interesante suya y ya ejecutada acción de la plataforma electrónica Mi Negocio Virtual en este momento la reactivación económica va a tener que hacerse por la vía de las plataformas de apoyo de extensionismo virtual de asesorías virtuales de comercialización virtual y yo lo que quiero después de escucharlo a usted con esa buena voz de locutor que se manda es acompañarlo en esa en esa sugerencia e invitarlo a la articulación con la plataforma yo me quedo en mi negocio que como usted sabe la estamos trabajando a través de Impulsa para que le demos un eco muy grande en la zona de jurisdicción que usted tiene articulando los esfuerzos del gobierno nacional y de la cámara de comercio de FACA en este caso particular uniendo las dos plataformas para el comercio local quiero decirles no hay un momento más propicio de trabajo en la reactivación del comercio que este es un momento en el que se fracturaron todas las cadenas mundiales de suministro las importaciones se nos vinieron al piso en todos los sectores este es un momento para que restablezcamos el comercio con la estrategia compre lo nuestro que hoy como ustedes se dan cuenta en el día sin IVA va a tener un espacio muy importante porque el énfasis ha sido compre sin IVA pero compre también lo nuestro y desde ese punto de vista lo que quiero invitarlos es a que ustedes consulten la plataforma compre lo nuestro que se nos disparó en el momento de la emergencia desde el mes de marzo ya tenemos ahora 12 mil empresas entre proveedores y demandantes y demandantes de productos finales que se pueden integrar adicionalmente con la plataforma electrónica que ya les dije es me quedo en mi negocio pero que ahora es también mi plataforma mi negocio virtual en la cámara de comercio de PACA no me queda con tan buena locución como usted doctor gratiniano pero es claro que ahí tenemos unos instrumentos poderosos para fortalecer la estrategia de compra colombiana y desde luego concluyo con dos comentarios muy breves en materia de energía solar los empresarios que están en este sector esta coyuntura de crisis se les convirtió en oportunidad porque una de las condiciones fundamentales de la reactivación es la energía sostenible y esa apuesta del gobierno nacional diversificando la matriz energética va a consolidarse en esta segunda fase así que ustedes son un sector estratégico de la recuperación de quienes están en la energía solar y cuenten desde luego con el gobierno nacional como un aliado muy importante en esa dirección los esfuerzos que hemos hecho en materia de correr el calendario tributario han sido muy fuertes yo quiero destacar además ese esfuerzo de las cámaras de comercio por aplazar hasta el 3 y el 7 de julio la renovación del registro mercantil y del registro único de proponentes sabemos que para ellas es un esfuerzo muy grande pero también es para los empresarios un alivio de caja muy importante y eso también nos compromete al gobierno a seguir buscando todas las alternativas de alivio de caja ya se acabó el primer tiempo ahora viene un segundo tiempo y tengan la certeza de que la caja de herramientas no está cerrada en un momento determinado estuvimos dispuestos a pasar de los alivios financieros a los alivios de caja en materia de subsidios en los alivios tributarios y muy seguramente vamos a seguir considerando esas preocupaciones para que la reactivación sea posible pero concluyo con un aspecto doctor Richard nada ni los subsidios ni los alivios financieros ni el ni el correr ni el diferimiento de los alivios tributarios va a ser tan importante como la reactiva que estamos propiciando para que sobre la base de la defensa de la salud que seguirá siendo una prioridad del gobierno también pensemos en la salud de las empresas en sus empleos y en sus ingresos y por eso respetando profundamente que la llave de la gradualidad está en manos de los alcaldes locales si queremos empujar para que respetando la vida con protocolos de bioseguridad muy cuidadosos si nos pongamos a activar la industria el comercio los servicios el turismo desde luego la construcción porque ahí está la base de la sostenibilidad de nuestras empresas en el largo plazo cuenten pues en todo este esquema de trabajo conjunto con esta importante región todo nuestro compromiso y todo nuestro apoyo como tiene que ser para un hombre que solamente sabe de tres cosas yo sé de Atlético Nacional yo sé de Juan Manuel Serrat y sé de Desarrollo Urbano y Regional y sé que esta apuesta por la región urbana por la región metropolitana Bogotá Cundinamarca es un momento histórico que desde el gobierno nacional queremos apoyar yo sé por qué se los digo gracias señor viceministro y echó la cuña aire de su equipo nos toca a nosotros quieticos porque no podemos terminar bien la charla doctor Jaime Alberto por favor su respuesta y tengo una ñapa aquí están que dicen otra 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 entonces se la hago una vez señor viceministro y con esa le damos la palabra al doctor Gratiniano y al final pues nos despedimos y yo me permito cerrar el evento después de eso soy Edgar Martínez director de la cámara de zona franca de la ANDI claramente más que una inquietud necesitamos que nos faciliten los trámites de las prórrogas que se simplifique vamos a tener un horizonte importante cuando se reactive la economía y las inversiones van a ser por más de 8 billones ya lo habíamos dicho anteriormente pero sobre todo las zonas francas lo que nos solicitan es que se les facilite el trámite para la expedición o la renovación del documento entonces siga doctor Jaime Alberto después el doctor Saúl doctor Gratiniano su síntesis y yo cierro para despedir a toda la comunidad y nuestros empresarios mi estimado Saúl vamos a tener que ir a un clásico juntos pero en el atanasio entonces ahí hablamos Jonathan uno de los principios y de los fundamentos de la universidad de la Salle es un compromiso muy grande con las regiones del país y sobre todo con el tema rural nosotros incluso recientemente escribimos un documento que hemos empezado a socializar que es la responsabilidad lo hemos llamado el manifiesto rural que es la responsabilidad que nosotros como país deberemos tener con el campo con el desarrollo del campo con el florecimiento del campo y creemos que tenemos unas deudas muy grandes con el campo colombiano nosotros hemos sido responsables también como universidad frente a ese tema de lo rural y ahí está nuestro proyecto de Yopal que es nuestro proyecto bandera por decirlo así en términos de brindarle una alternativa a las y los campesinos de la Colombia profunda y en los últimos años hemos entrado a Mosquera a tener una oferta educativa y ahí hemos desarrollado y ahí que estemos aquí juntos en esta alianza que hemos hecho con la alcaldía de Mosquera y que hemos desarrollado ya programas presenciales pero también programas desde la virtualidad y programas a distancia entonces allí Jonathan tenemos tenemos una gran oferta la universidad cada vez extiende más la oferta de la virtualidad para en esta contingencia pues pudimos mantenernos en operación y hemos estado hace como universidad manteniendo toda la oferta posible y y estamos pues dispuestos para ayudarte para acompañarte a ti y a todos los que sí lo necesiten incluso la universidad en ese compromiso porque sabe que que hay una reducción grande en los ingresos de la gente la universidad resolvió entregar una beca por este semestre no solamente a los estudiantes nuevos sino a los estudiantes antiguos a los que ya están estudiando en la universidad una beca del 30% por este semestre para que puedan realizar sus estudios y mantenerse en la universidad esto pues es es un esfuerzo muy grande financiero que la universidad está haciendo pero la universidad lo toma como como un acto de responsabilidad con la región un acto de responsabilidad con el país hay que decir también que buena parte de nuestros estudiantes son estudiantes que llegan de región y por ejemplo lo hemos sabido por el seguimiento que se hace son estudiantes que regresan a sus regiones de origen a tener un gran compromiso y una gran responsabilidad con lo que hace entonces los esperamos y los acompañamos en las asesorías que sean necesarios y en esa nueva sede que tenemos en Mosquera en compañía con la alcaldía pues esperamos seguir fortaleciendo todo ese trabajo y servir de puntal allí en en Sabana Occidente doctor Gratiniano por favor por supuesto usted ahorita después del doctor Gratiniano señor viceministro por supuesto que tiene el cierre usted y yo solo simplemente me despido después bueno muchas gracias doctor Richard bueno la verdad que muy importante está este primer webinar con los temas de los retos y oportunidades con la reactivación económica económica especialmente en nuestra región Sabana Occidente y las demás regiones que hacen parte de todo el norociente con esperanzas muy alentadoras en varios temas por ejemplo en el tema del crédito por el cual nos han escrito mucho y en el cual uno escucha mucho a las personas a la gente por la calle y en diferentes medios es muy buena el lanzamiento que nos hace el señor gobernador de esos 100 mil millones de pesos en créditos por parte de la gobernación de Cundinamarca para todas las personas para cooperativas para el pequeño para el mediano para todos en articulación igualmente con el gobierno nacional eso es algo muy bonito y de verdad que de estas experiencias pues es que salen también estos grandes proyectos porque cuando todos articulamos a nivel nacional el nivel departamental y el nivel local con los municipios pues las cosas nos van a hacer mucho mejor y unimos esfuerzos y además pues podemos brindar muchas otras cosas en economías de escala para nuestra gente entonces ese tema de crédito buenísimo 100 mil millones de pesos además de la unión de la articulación que se hace con el gobierno nacional también esperanzas muy alentadoras en el tema de los trámites ya nos decía el señor ministro pues que a pesar de que las cosas no son fáciles que todo lleva un engranaje pues se va a seguir tramitando en la reducción de trámites en la agilización de los de las diferentes instancias y pasos que tienen que surtirse ante las diferentes entidades desde bancos hasta los bancos en poder entregar a las personas aquellos apoyos aquellos subsidios que se han venido implementando también buenas noticias para las zonas francas igualmente según nos decía el señor viceministro en cuanto a trámites en cuanto a sus prórrogas etcétera pues van a tener el apoyo del gobierno nacional también dos proyectos muy importantes para nuestra región nos lo comentaba el señor alcalde de Mosquera el doctor Giancarlo Llerometa y el señor gubernador la segunda pista del aeropuerto que se sigue gestionando que se sigue trabajando y que va a ser motor de desarrollo de crecimiento un desarrollo importante para toda esta región también el tren ya van a dar inicio el señor gubernador va a firmar el acta de inicio de esta gran mega obra del tren de cercanías que va a comunicar a la sabana occidente con Bogotá es otro motor de desarrollo que va a dar empleo que va a reactivar el comercio en gran parte son dos anuncios muy importantes también de ellos al igual que en articulación con el gobierno nacional otro tema importantísimo que quedó definido hoy es el gobierno nacional se compromete o ya ya inició con este programa de apoyo a lo nuestro que con impulso y con otras entidades nacionales y ahora en articulación también con las entidades territoriales y con las cámaras de comercio pues nos vamos a integrar y vamos a a permitir que nuestra gente lo conozcan y que se puedan beneficiar entonces ese apoyo también apoyo a lo nuestro apoyo al comercio local apoyo a nuestra producción a nuestros emprendedores también muy importante señor viceministro también las plataformas tecnológicas el comercio electrónico que es pues es el horizonte es el horizonte de nuestra actividad económica la cual también está haciendo ya ya el gobierno nacional viene trabajando en ello y también nos vamos a articular desde las plataformas que hemos creado a nivel de cámaras a nivel privado para darle la oportunidad a las personas de que las conozcan de que se formen porque muchas personas desafortunadamente por limitaciones de formación por limitaciones de conectividad por limitaciones de recursos para tener un equipo un equipo tecnológico pues no saben todavía siquiera manejar un computador o manejar un Excel o manejar un Word entonces ese tema tecnológico es muy importante y más cuando se tiene cuando podemos articular con estos programas nacionales especialmente a través de Impulsa importante también la vinculación de la academia la universidad de la Salle con esos dos componentes tan importantes como son la investigación porque las universidades nos permiten nos facilitan la investigación especialmente en estos temas sociales y económicos que son muy importantes para todos y también la proyección social que hacen las universidades con sus estudiantes en sus prácticas en sus consultorios pues también nos apoyan a nosotros a todos con formación con capacitación y con determinados estudios socioeconómicos que nos van a servir para implementar políticas para implementar mecanismos a favor de nuestros usuarios bueno en todos los temas pues muy contentos de verdad que muy agradecidos con ustedes con el señor viceministro con el señor ministro con nuestro gobernador con nuestros queridos alcaldes que han venido y todos nuestros queridos secretarios de despacho de estos municipios que han tenido la iniciativa y han liderado están liderando esta clase de procesos para salir de la crisis sin nunca perder ese positivismo tan importante y ante todo con una gran conciencia para colaborar con el desarrollo de nuestro departamento y de nuestra región también pues como como algo muy paralelo a todos estos temas de reactivación de trabajo de salir de la crisis es el tema de la pedagogía y la formación que debemos tener todos con el tema de autocuidarnos sabemos que es importante reactivar que es importante trabajar que no nos podemos quedar encerrados sobre todo si no tenemos reincursos si no tenemos ingresos económicos porque no todos no todos son personas pensionadas no todos tienen renta no todos tienen algún ingreso sea de alguna u otra manera la mayoría de las personas pues hay que salir a trabajar hay que salir a buscar la patica para el sostenimiento para evacuar nuestras necesidades entonces es muy importante que sigamos trabajando en la promoción en la pedagogía del autocuidado en la pedagogía de los elementos de protección en la pedagogía de autocuidarnos de protegernos que de eso va a depender que superemos también la crisis hoy en día es muy triste que todavía hay personas que no creen ni siquiera que existe el COVID-19 hay personas que no usan el tapabocas porque no creen que eso sea importante a estas alturas de la vida lo vemos en nuestras regiones entonces nos falta más pedagogía nos falta mucha más conciencia social en este campo porque sabemos que si aplicamos estas medidas si todos somos si hacemos conciencia social si somos responsables pues esto va a ir bajando hasta que desaparece con ese simple hecho de autoprotegernos entonces nuevamente muchísimas gracias muchas gracias doctor Jaime muchísimas gracias doctor Saúl estamos muy esperanzados pues seguimos trabajando seguimos haciendo seguimiento y esperamos seguir contando con su gran colaboración y su gran apoyo a todas estas empresas muy amables señor viceministro Saúl bueno pues después de esa excelente síntesis que hace el doctor Gratiniano muy poco me queda más por decir simplemente felicitarlo además por haberle aclarado al doctor Edgar Martínez lo que seguramente o no pude aclarar o fue que él llegó tarde al webinar en el sentido de la voluntad decidida del gobierno nacional de avanzar hacia un régimen de zonas francas 4.0 muy ágil que lo convierte en instrumento de desarrollo productivo y de atracción de inversión de generación de empleo en nuestra sabana que acoge un grupo muy importante de esos instrumentos y desde luego recordarle al doctor Edgar Martínez que efectivamente hemos estado de la mano de él acercándonos en todo lo que tiene que ver por ejemplo con el aceleramiento de un año a seis meses en la aprobación de declaratorias de zonas francas donde él ha cumplido un papel muy importante como si se le olvida yo le lo recuerdo que ha estado muy cerca de nosotros en este proceso y que también hemos venido haciendo con todas las zonas francas del país que él lidera un ejercicio específico para acelerar las prórrogas que hemos recogido en múltiples reuniones en el comité de facilitación de zonas francas esas así que yo creo que la preocupación de él es la misma mía es legítima su labor gremial pero también le recuerdo que esto lo hemos venido construyendo juntos y que desde luego vamos a seguir avanzando en un esquema muy ágil de estos instrumentos felicitaciones a ustedes por este ejercicio tan importante doctor Richard doctor Jaime doctor Edgar Teñano que la universidad el sector privado y el sector público haga esta convergencia de esfuerzos para reflexionar pero también para actuar conjuntamente demuestra que de este momento tan difícil va a salir un mejor país va a salir un mejor país desde las regiones muchas gracias bueno nuevamente ya para cerrar agradecimiento por su compañía agradecimiento a todos los empresarios al ministro al presidente de la república como lo decía nuestro alcalde gratitud inmensa y apoyo total por como le tocó y lo que está llevando en este momento liderando a la universidad de la Salle gracias por el apoyo con ellos estamos elaborando actualmente el índice de competitividad del municipio para enlazarlo con el de Sabano Occidente y enlazarlo con el departamento muchas gracias por ese apoyo siempre la cámara de comercio de Facatativá tenemos que hacer cuanto antes la rueda de negocios virtual y no una tenemos que acabarnos los recursos en eso en ruedas de negocios para que ellos puedan hacer muchas transacciones lo estaba hablando con el doctor Gustavo y al señor viceministro se salió se cortó señor viceministro muchas gracias bienvenido aquí ya tengo su contacto lo voy a estar de verdad molestando muchísimo usted me decía que cuando entraba el ministro usted salía yo le dije no se me vaya porque lo voy a necesitar mucho aquí para la región lo vamos a necesitar mucho no se imagina todas las ideas de emprendimiento que tenemos aquí en Sabana Occidente y en Cundinamarca entonces lo vamos a estar molestando mucho para el tema de fútbol bienvenidos todos los colores bueno la diversidad y el actual campeón es el América de Cali yo lo tendría a todos con todo respeto un abrazo hasta luego muchas gracias 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 por ver el video.